Personal perteneciente al modelo nacional de vigilancia comunitaria por cuadrantes ubicados en la ciudad de Valledupar lograron en las últimas horas la captura de un hombre, el cual se encontraba cometiendo un delito sexual contra un adolescente de 17 años residente en el barrio Los Mayales. Las voces de auxilio por parte de una mujer alertaron a los habitantes del sector en la calle 33A del sector anteriormente señalado, quienes de inmediato hacen el llamado a la Policía Nacional al ingresar al inmueble con previa autorización y con el apoyo de los residentes del lugar y es capturado en flagrancia, Kevin Enrique Yepes de 28 años de edad, residente en la misma casa, en el momento en que fue sorprendido cometiendo acceso carnal violento. Por lo anterior se le garantiza el buen trato y su seguridad física al salir de la vivienda. Asimismo, se le hacen saber sus derechos como detenido por el delito de acceso carnal violento y este fue dejado a disposición de la Fiscalía en turno Uri de Valledupar, quien en audiencia de legalización de captura y de imputación de cargos, le ordena la medida de aseguramiento en establecimiento carcelario.